Y... Uy, qué buen tema Vamos a poner entonces Ahí Y vamos a ponernos en La pantalla de... Ahí sí A ver, ahí No, ahí sí, ok Ah Estaba viendo la... Estaba viendo la... Me meto a la tab de shop Y dejé héroes para que no me quique Ya, ya, me estaba saltando De skin en skin Ya, ya 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 Compórtense